Los Abrahames Que suene la güira, que suene el timbal Repica la conga, vamos a bailar Que suene la güira, que suene el timbal Repica la conga, vamos a bailar Báilale y gusta goza Con el sonido Los Abrahames Música Que suene la güira, que suene el timbal Repica la conga, vamos a bailar Que suene la güira, que suene el timbal Repica la conga, vamos a bailar Música 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 Música